Iniciamos ya, arrancamos con obra de reparar. Cuando nosotros llegamos había en el municipio siete rupturas de drenaje. Ya llevamos reparados hasta el día de ayer seis. Es inquietante pues la manera de cómo estaba el municipio, con rupturas, con salida de agua negra, con excremento por decirlo de una manera. Y bueno ya reparamos, tenemos reparadas ya, nos falta una nada más. Esperamos que en breve, ayer se terminó la sexta y nos queda una. Pero hemos trabajado de manera importante. Tenemos nosotros una fuente de administración de agua que viene de San Juan de los Ríos. Es nuestra principal fuente de abastecimiento, con una tubería de seis pulgadas de diámetro. Seis, ocho pulgadas, seis y ocho pulgadas de diámetro. Esta tenía una ruptura también importante, como de unos ocho centímetros de diámetro, que se estaba fugando todo el tiempo y se regaba sobre el cerro. Esta tubería es aproximadamente de ocho, veinte kilómetros de distancia. Y entonces ya se reparó, ya está llegando agua suficiente. En el pueblo tenemos ya un ochenta por ciento resuelto lo del agua potable. Había algunas colonias, algunos barrios que tenían hasta un año sin tener agua potable. Actualmente está llegando ya el agua, ya tenemos en un ochenta por ciento cubierto este servicio. Por supuesto no es diario, tenemos dos veces por semana, pero ya está llegando a las familias. Y es uno de los principales problemas que existía. Tenemos también la recolección de basura. Nos dejaron los carros de basura dañados. El carro grande de basura que tenemos estaba desclochado y nos los dejaron con llantas dañadas. Ya estamos trabajando diariamente con la basura. Estamos ya recolectando basura en, no sé, en un noventa, noventa y cinco por ciento. Está cubierto totalmente ya ese servicio. Y la cuestión de seguridad se está atendiendo también de manera ya puntual. Hemos tenido, gracias a la Guardia Nacional, gracias a la Policía Estatal que ha tenido presencia constantemente en Chiaul. Nuevamente, o sea, se les está capacitando de tal manera que el director, el director que llegó nuevamente, él es contador, él ha estado, ya estuvo en, fue militar y ha sido capacitador de policía en el estado. Entonces, él nos está ayudando mucho. Nosotros creemos que es importante, pues, que la policía sea dignificada en nuestro municipio. Que atienda de una manera cordial a la población, que no se les daña, al contrario, que se les protege. Y en ese rubro se está trabajando con la capacitación de ellos. Tenemos cinco certificados, cinco con certificación y el resto, bueno, pues son elementos nuevos que llegaron a contratarse. En breve los estaremos mandando a hacer su examen de, el examen de confianza y posteriormente la capacitación para que sean certificados.